El observatorio de medio ambiente de la personería de Medellín lanzó hoy una alerta de emergencia ambiental por un posible colapso del relleno sanitario La Pradera. Este lugar cuenta con tres vasos para albergar los residuos y ya solo le queda uno disponible que está en este momento en un 95% de su capacidad, copado en 95%. El relleno sanitario La Pradera en Don Matías tiene tres vasos para el almacenamiento de los residuos de 38 municipios de Antioquia. Cada uno tiene capacidad para más de 6 millones de toneladas de desechos sólidos. Hoy solo queda uno de estos y su capacidad está copada en un 95%, es decir, está a punto de colapsar y ser cerrado. Una emergencia ambiental, no solamente en Medellín, sino en los 38 municipios a los cuales en este momento se les están recogiendo los residuos sólidos. Imaginémonos, los desechos en las calles, en las avenidas, la cantidad de roedores que esto va a traer. En el momento, el plan por parte de Envarias está enfocado en poder expandir la capacidad de recolección en el relleno. Ya se está a la espera de que la ANLA otorgue estos permisos para que puedan construir un nuevo vaso para así poder adecuar y seguir con la recolección de residuos sólidos. La personería especificó que en la pradera se disponen entre 3100 y 3200 toneladas diarias de residuos sólidos. El último vaso de almacenamiento de residuos sólidos tenía una vida útil programada para 2023, es decir, se estaría adelantando cerca de dos años. El último vaso de almacenamiento de residuos sólidos. El último vaso de almacenamiento de residuos sólidos. ¿Verdad?